Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Mirad lo que tengo aquí. Me acaba de traer en la cartera dos paquetes. Este es el primero que voy a abrir, que viene de Tina, del canal Scrap Tina. Esto era un intercambio de Navidad, pero llegó a la península, resulta que yo ya me había venido, se lo devolvieron a ella y ella me lo ha mandado aquí. Y hoy pues lo he recibido. Y voy a abrirla con vosotros, he tachado aquí la dirección, voy a abrirlo con vosotros para verlo. Pero hoy corresponde, creo que es de Navidad. Entonces voy a ver si lo puedo sacar de alguna manera, aunque sea rompiendo el papel. Sí, a ver, que aquí lleva un... Este es de Navidad. Cuando le llegó allá el paquete iba destrozado y entonces ella dijo no, traelo, que le voy a poner otro envoltorio. Y van saliendo ya estrellitas por todos lados. En realidad el derecho es por el otro lado, pero en el otro lado hay un montón de... Mirad, veis estrellitas por todos lados. Pues es que por el otro lado hay un montón de direcciones. Aunque se ha quedado aquí, vale. ¿Veis? Y ahora pues le damos la vuelta. A ver, mirad, qué gracioso. Dice, aprovechando tu caja que no tiramos nada. Y es verdad, muy bien. Pues voy a abrirlo. Esta, pues yo también la voy a aprovechar tú, pero es que no. Claro. Hombre, pues bueno, yo me recuerdo la sequela meca buscando caja. Bueno, pues... Yo creo que por aquí también tiene... Mirad, que la quita me ha puesto allá. Si no la conocéis, pasaros por su canal. Os dejaré linkado en la cajita de información, su canal, y por aquí también. Entonces voy a abrirlo. Este lo dejo ahí, luego lo quito. No, no vamos a abrirlo porque todavía tiene más de recuperar. Esta ansiedad. Que nos puede. Mira, mira, mira. Oh, sí. Este es Navidad. Y aquí llega su cartita. Espero que te guste. Es solo un detalle. Besos. Mirad, ¿veis? Y esta es su felicitación de Navidad. Pues nada, dice feliz año a Navidad y próspero año nuevo. Que ha sido un placer conocerme igualmente y algún día, claro que sí, nos veremos si Dios quiere. Ya verás cómo sí. Todo esto se tiene que solucionar de alguna manera. Y mirad, mirad, mirad. Voy a ponerlo aquí. ¡Hala, qué chulo! Mirad, qué papá no es más bonito. Me encanta. Mirad cómo viene por aquí. ¡Hala! Mirad cuántas estrellitas. Y chulo. Bueno, pues yo lo que voy a hacer... Ah, mirad. Aquí se ve uno que es que lo vamos a abrir. Y los demás los dejo aquí y los voy sacando y los vamos abriendo. De momento, tengo aquí un montón de estrellitas. Y esta felicitación de Navidad. Que la guardaré con las de todas las que he recibido este año para tenerla de recuerdo. Mirad, me ha mandado esta bolsita con un montón de chuches scraperoides. Que ya sabéis que esto nos encanta a nosotros. Y hay de todo. Maderita, colgante, charm, cascabeles. Uy, 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 mirad qué chuladas cascabeles. Hay unas crucecitas, unas mariposas que son como botones. Mirad, qué bonito este. Que es así como de porcelana. Mirad, este un corazón con dos pajaritos. Otra maderita de cruz. Otra mariposa. Un ancla. El símbolo de la paz. Más cascabelillos. Una piña. Qué chula. Mirad, qué gira. A ver. ¿Veis qué gira? Bueno, pues gira. Mira, sí. Ahí se ve. Y esto que es como un cascabel. Pero está como talladito. Y lleva como florecita. Endorado. Muy chulo. Muchas gracias. Me gusta todo. Los cascabeles los pongo aparte. Esto aparte. Que yo ya... Bueno, pues esto me lo ha mandado. Scraptina. Vamos a empezar el paquetito. Ese que se veía. Mirad. Me ha mandado este paquete. Que me encanta el osito. Qué bonito. Qué papel más chulo. Vamos a ver si lo puedo abrir. Sí. A ver. De momento sí. Por aquí. A ver. Qué chulo. Aquí ya no. Ay, qué bonito. Ay, esto me va a encantar. A ver, que ya puedo sacar. A ver, que sí. Ahora. A ver. ¡Hala! Qué súper popote. Me encanta. Este me lo guardo. Que me gusta mucho. Como los ositos. A la un súper popote. Mirad, qué bonito. Más con más estrellitas. Mirad, qué bonito. En azul con tul. Qué bonito, eh. Y las shakers dentro. Mirad, qué chulo. Tina, está espectacular. Precioso. Qué bonito. Qué bonito. Me gusta un montón. Muchas, muchas gracias. Me gusta mucho. Mira, una flor de pascua. Mira, una flor de pascua. Esto lo ha troquelado ella. Y esto también. Qué bonito, Tina. Precioso. Precioso. Mira, es que tul. Con estrellita, con la estrellita esta de navidad. Qué bonito. Y aquí, pues, este lazo plateado. Que son cristales de nieve. Mira, aquí también tiene cristales de nieve. Y dentro, también tiene cristales de nieve con brillantitos. Qué chulo. Te ha quedado fenomenal. Precioso, precioso. Me encanta. Este va para mi... Para mi de esos de los popotes. Que también tengo aquí uno. Aquí tengo una de esas del Ikea. Que se engancha así esa gestita. Oye, y esto que no quiero que se me pierda ninguno. Vale, que lo voy a poner por aquí. Ay, qué chulo. El popote precioso, eh. A ver. Es que si no, se me va a enganchar con esto. Y se me puede ir algo a la batúa. Que me gusta un montón, Tina. Qué muchas gracias. Qué precioso, precioso. Es una preciosidad. Y brilla un mogollón. El tul, eh. Las estrellitas del tul. Queda preciosísimo. Qué bonito. Es espectacular. Muchas, muchas gracias. Me encanta. Mira. Es una pasada de bonito. Y está muy, muy bien hecho. Me encanta. Vamos a abrir otro paquetito. ¿Qué tal este? Vamos a ver si lo puedo abrir igual. El otro, a ver. O. A ver. Tachán. Ala, qué chulo. Mira. Me ha mandado estos corazones, que son toppers, que son de los que se abren. A ver, que lo voy. Y se ponen como, como los farolitos. Mira, a ver. Estos. ¿Veis? Que esto lleva aquí una cinta de doble cara. ¿Veis? Que luego se abre y quedaría así. Qué bonitos son, Tina. Me encantan. Son preciosos. Y traen unos cuantos, eh. Traen seis. Qué chulo. Pues son muy bonitos. Muchas gracias. Yo de estos no tenía tampoco. Qué bonito. Y mira, me han dado estas flores de Pascua en tonos brillantes. También las he utilizado yo ya. Estas flores, eh. Sueltan. Sí, sueltan purpurinos. Yo las he utilizado para las coronas de Navidad. Pero para las lunitas también se pueden usar. Son preciosas. Muchas gracias, Tina. A ver. Vamos a abrir este otro. ¿Qué hay, eh? Uy, que sí hay. A ver. Mira más. La estrellita. Y. Que se me va a romper porque. Me quito. A ver. Así que puede sacar por aquí. Sí, sí, sí. O, ahí se lo va. A ver. A ver. Y este que se ha pegado. Es que lo ha pegado aquí. Y claro, pues aunque yo tire de abajo, no sale. A ver. Ahí. Ay, qué bonita. Muchas gracias, Tina. Me encantan. Y aquí hay otro. Uf. Este. Ala, qué chulo. Mira. Qué bonito. Este no lo había visto yo, ni lo tengo. Son cabecitas de muñecos de nieve y de papá noel y chuche. Y estrellitas. Qué bonito. Son muy chulos. Muchas gracias, Tina. Y esto, estas son súper chulas, van de mayor a menor. Qué bonitas son las flores estas. Me gustan. Son muy chulas. Y además un tono que le va a todo. Y esto que es un adhesivo decoración, decoración adhesiva, adhesiva, decoración. Será un adhesivo, ¿no? En 3D. Sí. ¿Veis? Se despega de ahí. Y es una mariposa. Muy chula. Estas no las tengo vista, no. No la había visto. Y qué apañadito, ¿eh? De tamaño. Es chulísima. Mira. Muchas gracias, Tina. Es muy chula. Las de estas están genial, ¿eh? Las pegatinas. Yo no las tenía. Y estas tampoco las tengo. Tengo de colorines. Estas no, así tan chiquititas. Son muy chulas. Vamos a abrir este. Vamos a ver. A ver si puedo abrirlo con el color. Mejor. A ver, a ver, a ver. Pues sí, es que cuando ella lo mandó, yo estaba en Cari... Y ella lo mandó bien, pero Correo, pues le dijo, hasta el lunes no va a salir. Y yo embarcaba el domingo, por lo cual cuando llegó, la pobre tenía otro pagado. Me envío, claro, porque allí no lo recogió nadie. Se lo devolvieron. Y lo que pasa. Mira. ¡Hala! ¡Ay, qué chulo! Qué bonito, Tina. Mira, que me ha regalado. Qué troquel. Qué pasada. Un corazón. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Precioso. Me encanta. Qué bonito, ¿eh? Qué chulo. Y... ¡Tachán! Esta, que cuando yo se lo vi a ella le dije, qué bonito. El sello de las camaritas me ha flipado. Y me dice, si encuentro otro, te lo cojo. Y mira. Lo encontró y me lo ha mandado. Muchas gracias. Es precioso este sello. Es que todas las camaritas son preciosas, ¿eh? Qué bonita. Me encanta. Muchas, muchas gracias, Tina. Los dos. Este es que me encantó. Y este es que... Es una pasada. Muchas, muchas gracias. Me encanta. Vamos, dime. Que todavía quedan más. Aquí hay otro. ¿Qué pesa? Vamos a ver. ¿Qué será esto? Qué bonito. El papel es... Una tocada. Va a recortar. Qué bonito es este papel. A ver. Mira, aquí hay otro. Esto no sé qué puede ser. A ver. Ay, Tina. Yo te mato. Qué chulo. Qué guay, Tina. Ay, que me gusta. Mira, me ha mandado este molde de silicona. Que es una huella de un perrito. Mira, qué bonita. Solo que se pega porque como es silicona está un poco pringosa. Mira. Qué guay. Qué bonita. Qué bonita es. Supongo que salen las huellas por un lado y esto por otro. No sé. Qué guay. Está chulísima. Muchas gracias, Tina. Me encanta. Esta es que la voy a poner aquí porque como está pegajosa se va a pegar todo. Es muy chula. Y después me ha mandado esta. Mirad. Que hace cuerda. Que hace esto como si fueran madroños. Y esta también que hace otra cuerda. Qué chulo, Tina. Muchas gracias. Qué pasada. Y anda que no pesa, ¿eh? Es un montón. Qué bonito. Es chulísima. Muchas gracias. Es patinada. No sé lo que quiere porque quiere comer. Pero todavía no me toca que si no. Bueno, no, deja de comer. Y aquí un montón de estrellitas. Pero un montón. Vamos a abrir este que es el último, ¿vale? Aquí vamos a verlo. A ver. Aquí me ha mandado a la escalera. Qué gracia. De las que ella encuentra, ¿veis? Con los fardos de paja. Muchas gracias. Qué bonita es, Tina. Es chulísima. Y es de maderita. Y aquí lleva dos fardos de paja. Qué bonita. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Qué bonita es. Me encantan. Voy a recoger esto porque esto también va reciclado. Toda esta. De esta. Qué bonita. Muy, muy chula. Muchas gracias, Tina. Porque todo me encanta. Todo. La verdad es que todo me ha gustado. Esto es flipado. Es que he flipado con todo. Esto es espectacular. Qué bonito. Esto antes de que... No lo puedo dejar aquí en mi mesa. Lo tengo que poner porque si no esto se me vaya a romper. Y me gusta un montón. Muchas gracias, Tina. De verdad. Que me gusta un mogollón. Si no la seguís, seguidla en su canal. Hace unas compras que os vaya a quedar con la boca abierta. Chica me quedo yo al lado de ella. Porque además ella es bueno, bonita y barato. Os aconsejo que os paséis por su canal. Scrap Tina. Y ya me contaré. Besos para todas. Saludos. Y hasta la próxima. Cuidaros. Chao. Nos descan. Quieres una lata tuneada Un arbol de los que nuevas obras diseñar Porque tú, tú, tú Eres tú que dejar Wing of the Scrap Wing of the Scrap Wing of the Scrap Wing of the Scrap